Bueno mi amor, yo hoy te quiero enseñarte a hacer ejercicios Préstamelo acá Tú también puedes hacer ejercicios acá, ven con Jorge Oye, tiene un nombre aquí, ve, que te han pedido los cachos, ve Ven acá Mira, tiene el nombre del novio aquí, o el marido, no sé A ver, espera, espera, espera ¿Qué puedes decir tú que tiene el nombre del marido aquí? ¿Qué es el marido de Jorge? Yo me lo he grabado A ver, ejercicio ahí se la vive No te vas a bajar la barriga A ver, baja, baja Es para lo menos Tienes que agarrar aquí que ya me voy a comer ¿Mucho qué? Mucho cucho ¿Eso es comida? Mucha carne comida No puede, no puede A ver, un sapito, un sapito, un sapito, un sapito Un sapito, un sapito, un sapito A ver, así lo puede, así lo puede Ahí están los cuadritos ¿Tenían los cuadritos? Tenían los cuadritos Oye Jorge, ¿sabes cuándo tenían esos cuadritos? Cuando tenían esas milenas que... Oye Jorge, ¿sabes cuándo tenían los cuadritos? Cuando tenían esas milenas que parecías colombianos ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuándo está aquí? Aquí voy a poner la miniatura ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Un masajito de una? Un masajito Corito, ¿qué es lo de este? ¿Qué es lo de este? ¿Qué es lo de este? ¿Qué es lo de este?